¡Suscríbete! 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 Te señalan y maquinan to' el día Me quieren ver caer, pero no se va a poder Tantan de manes envidiosos, me quieren joder Pero yo voy a crecer Yo voy detrás de los billetes de a cien Quieren tener lo que yo tengo y no sufrirla Tienes tu vida, chucha, tienes que vivirla Llego el momento, ya tengo tiempo en la fila Voy a cambiar por guichito a la fucking fila Desde pequeño en mi gueto yo aprendí a trabar Ya me gané mi respeto, no me voy a dejar Siempre voy por más, siempre quiero más Si es por suma yo le voy a llegar Siempre voy por más, siempre quiero más En mi gueto nadie está pa' hablar No me creo más que nadie, soy un boy sufrío Vengo de la calle, trabajo por lo mío No le pido nada a nadie y en nadie confío You know, no confío en nadie No me creo más que nadie, soy un boy sufrío Yo vengo de la calle, joseo por lo mío No le pido nada a nadie y en nadie confío You know, no confío en nadie Boom, JM, Japanese, Kelvin Ray D1, guerrero de la calle Nunca confía en nadie, you know It's Evolution Studio Chicho Man Poster Hit ¿Sabes qué es lo que? Siembra la marca Arroba Che Music 14, you know Detrás de cada ser humano Hay un pasado Pick up respect pa' todos los frenes Todos los manes en el área, tú sabes qué es lo que es No voy a mencionar nombre ni lugar Pero máximo respeto pa' todos los pelados Todos los manes en serio, tú sabes qué es lo que es Que yo me en la casa Brr, brr 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 Gracias.